Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo sobre camisetas de fútbol Como está ahí viendo el título, hoy vamos a ver las camisetas moradas de mi colección Ya sabéis que tengo un montón de camisetas, os voy a dejar por aquí la review de todas las camisetas que os voy a enseñar De las que haya hecho review en el canal y también en los comentarios y en la descripción vais a tener Y a lo largo de las tarjetas, pues varias listas de reproducción o vídeos de toda mi colección de camisetas de fútbol Que tengo un montón, cada vez más gente se suscribe al canal y tú lo puedes hacer, te puedes suscribir al canal Y cada vez más gente me pregunta, oye, ¿qué camisetas tienes? ¿Cuántas camisetas tienes? Y habrá gente que no las haya visto, sé que el que sea más fiel a este canal y que más veces haya visto este canal Y está ahí todos los días, ya se va a cansar de estos vídeos porque esta camiseta las habrá visto mucho Pero bueno, va llegando más gente, más gente le va pegando like, que le puedes pegar un like, vale, no voy a gritar tampoco Y bueno, pues eso, pues que, no sé, me apetece hacer esta sección, camisetas moradas, camisetas rojas, verdes Luego también haremos una sección que sea camisetas del Madrid Y si te mola la sección, pues como digo, puedes dejar un like, suscribirte y toda esa vaina Y sin más, pues vamos a empezar No vamos a empezar porque tengo que estornudar No vamos a empezar todavía porque te tengo que dejar una pregunta Porque siempre me gusta dejarte una preguntita para saber tus conocimientos Tanto en camisetas de fútbol como en fútbol general Que tú me la pongas en los comentarios, que debatamos si te equivocas No sé, me mola ese tipo de vainas Así que te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con mi canal Y también con las camisetas, pero más con mi canal Porque si no has visto mi canal no lo vas a saber Y es qué jugador llevo detrás de esta equipación, ¿vale? Esta equipación del Barça, que tenéis la review también en la descripción Que es brutal, o sea, vamos a hablar de camisetas moradas Y si no lo sabes, mi combinación de colores favoritas es el morado y el rosa Para una equipación de fútbol También te dejo un vídeo por aquí donde lo explico Y entonces me he puesto esta camiseta que va a quedar genial Pero qué futbolista tengo aquí detrás, ¿eh? Qué futbolista tengo aquí detrás Si has visto mi canal lo vas a saber Déjamelo en los comentarios si lo sabes Y ahora sí que sí que sí, empezamos Vale, pero antes de empezar Joder, de verdad, ya me van a mandar a tomar por saco El caso es que he instalado aquí en mi casa Bueno, he instalado como si fuese algo top He instalado un mecanismo súper barato y súper... De andar por casa para poner las camisetas Y podría hacer un corte en edición y que no veis esto Pero quiero que lo veáis porque creo que puede quedar gracioso Además para los jugadores del futuro puede quedar gracia Y es un cordón de un pantalón que he puesto aquí Enganché una chincheta en el techo, no lo vais a ver Y luego aquí tengo una luz Y como que puedo dejar el cordón para cuando no se vea Porque si no veis el cordón El caso es que yo cojo la camiseta que os voy a enseñar Que la primera equipación, ya os digo, que es la del Celta La introduzco aquí Y tenemos aquí la camiseta Yo tengo las manos libres Y la camiseta se queda aquí O sea, espero que esté bien enfocado y demás Y bueno, pues así me es más fácil Yo quiero hacer los vídeos No me canso tanto los brazos Lo que pasa es que esto se va moviendo Hay que quitar el cordón Madre mía, tío O sea, este vídeo no es de mis camisetas moradas Este vídeo es de cómo liarla El caso es que aquí tenemos la equipación del Celta Además, esta estrategia me viene genial Para cuando tenga que hacer las reviews Porque os puedo enseñar por aquí el escudito y demás No sé, me es más fácil El caso de la equipación del Celta Como digo, mi combinación de colores favorito Es el rosa y el morado Creo que queda genial, sinceramente Y esta equipación la tenéis en el canal Es del Condivo 18 Pesadilla de Adidas con Condivo 18 Pero bueno, ya estamos acostumbrados Y el caso es que está bastante guay Lo único que ya sabéis que no me gusta Es que el rojo No me termina de congeniar con el rosa y con el morado Pero queda bien La publicidad tampoco es que sea la mejor Parche, la liga Y por detrás, a ver si no sé Se cayó Se cayó Lamentado Y por detrás me tengo que enseñar la normal Vamos a quitarle el hilo Madre mía, tío, qué ridículo No encontramos nombre Ni nada Encontramos solo, bueno La publicidad de la banca Y la inscripción de RC Celta Así que bueno Equipación morada del Celta Que está bastante bien Es una talla S Y aún así, fijaos lo grande que es Pero bueno Equipación morada y rosita Me encanta Primera equipación que vemos Y se me ha caído el mecanismo Así que una pena Pero bueno Por lo menos me ha dado para rellenar vídeo Que yo sé que a vosotros no os gusta Pero a YouTube sí Vamos ahora con la equipación de la Fiorentina Que pese a que veáis Que no es una miseta de jugar Sí que la quería enseñar Aquí pone ACF Fiorentina Bueno, pues una miseta de Classic Football Shirt No me pagan Pero es una página que está bastante bien Para comprar camisetas originales Y en este caso me compré esta equipación Que creo que es de entrenamiento Porque es así como muy flexible Se te adapta mucho al cuerpo Que es una talla L Porque no había más Y me gusta muchísimo La pongo bastante De Lecoque Sportif Aquí no lo vais a ver bien Pero pone una descripción que pone Con el cuore De Lecoque Sportif Viola Está bastante guay Y luego aquí también en la manga Pues Lecoque Sportif Aquí detrás pone ACF Fiorentina Y también combina en cierta parte El morado y el rosa Me gusta Es verdad que yo creo que esto era blanco Pero bueno De los lavados se ha vuelto Como rosita Y mola bastante Me la pongo mucho Y bueno Una equipación que de vez en cuando Me vais por el canal Nunca la había enseñado Y nada pues aquí la enseño Vamos ahora con una camiseta Que no me termina de convencer mucho Si pudiera volver al pasado Ya os digo Esta camiseta no me la compraba Ni mucho menos Porque no me termina de convencer No me gusta Pero bueno Equipación del Liverpool Creo que era la segunda equipación Comitées en naranja La combinación naranja-morado Sí que me gusta Pero en este caso El template que utilizan No me gusta New Balance El cuello tampoco No sé Todo esto no me convence Me la compré Bueno no me la compré Me la enviaron Para hacer una promoción También tenéis el vídeo por aquí De la página Entonces bueno Pues me salió gratis El caso es que bueno También tenéis por aquí Lo del 96 Sin nombre y sin número Para que le saliera más barato Y una equipación Que tampoco me pongo mucho Como digo Y que tampoco es de mis favoritas Y bueno no lo he dicho Pero tampoco tengo tantas camisetas De fútbol moradas Entonces este vídeo Tampoco se va a quedar muy largo Equipación que no tengo review En el canal Pero ya habréis visto varias veces Porque la he traído varias veces El canal Y es la equipación del Stoke City Ya sabéis Es el equipo de FL Championship Y la verdad es que me gustaba un montón También de Classic Football Shirt Es decir Esta equipación Y la de la Fiore Son oficiales El resto son todo Réplicas falsas Y chinas Entonces bueno Pues salen mucho más baratas Evidentemente Y una equipación que es muy simple Pero a veces Con jugar bien con el cuello Con jugar bien con las pretinas Sale un camisetón Utiliza dos tonos de morado Como ya dije en un vídeo Perfectamente Aquí el oscuro Aquí el clarito La descripción aquí De el Stoke City Me la compré sin nombre y sin número Porque sale más barato Y creo que no se podía tampoco Y el cuello en pico me gusta Es verdad que el Macron A mí personalmente Me gusta más que se vea el loguito En vez de la descripción Pero bueno No está mal Y la publicidad de B365 Si pudiera la quitaba Porque tampoco termina De quedar bien la camiseta Pese a que no está mal integrada Y el blanco queda bien y tal Creo que si la publicidad Quedaría mejor la equipación Y bueno pues nada Equipación de la Stoke City Tapper chatillo es una mierda Eh Vale vamos ahora Con la equipación Del Manchester United Del Manchester City Vamos ahora con la equipación Del Manchester City Esta creo que es la tercera equipación Del último año Que vistieron con Nike Me lo podéis dejar en comentarios Porque tampoco recuerdo muy bien Que le quisieron meter aquí Un patrón como de la ciudad de Manchester No creéis que me termina de convencer Me la compré Porque me gusta mucho el morado Me la compré Porque no tenía ninguna equipación Del City Y porque me gustaba también La raya esta naranja También tenéis la review en el canal Me vino con el escudo Así como en vinilo Que mola bastante Sin nombre y sin número Evidentemente Para que salga más barata Y esta equipación Tiene una historia Que no sé si la he contado alguna vez Pero joder Es que ahora me pesa el brazo Y estoy mirando arriba Como joder ¿Por qué se ha caído eso? Porque me lo haría Para contar la historia El caso es que yo Tenía una amiga Que estaba saliendo Creo que nunca he contado Esta historia nunca Y como este vídeo no va a durar tanto Pues la voy a contar Yo tenía una amiga A la universidad Que estaba ahí Pues saliendo No saliendo Sino que tenía un amigo O un rollo Por así decirlo En Barcelona Ella era de Madrid Era el cumpleaños De este chico de Barcelona Y me dijo Oye Juan Tú que pilotas de camisetas Le quiero pillar una camiseta A este chico Pues vamos a pillársela Desde aquí desde Madrid Y se la mandamos a Barcelona Entonces eso hicimos Le compramos la equipación Bueno Le compró ella la equipación De Joel Embiid De Philadelphia 76ers Creo Y se la mandamos a Barcelona Al chaval le llegó Súper bien La camiseta vino En perfectas condiciones Sin problema ¿Qué pasó? Que el siguiente pedido Que yo hice Que me compré Esta equipación Y una equipación Del Getafe No cambié la dirección Y le mandé Las equipaciones Al chaval Y le llegaron al chaval En Barcelona Yo soy de Madrid Pues ¿Qué pasó? Que yo de casualidad Justo tenía que hacer Un viaje a Barcelona Pude recoger la del Getafe Pero no pude recoger la del City Entonces una vez le llegó Al chico este a Barcelona Hablé con él Y me dijo Oye pues he ido a correos Y me han dicho Que enviarte la Madrid Me cuesta 6 euros Le pagué los 6 euros Por Paypal Me la envió Y al final esta equipación Que me costaría Yo qué sé 18 o 20 euros Más los 6 de envío Fue de las más caras De las falsas Por esa pequeña historieta Que os cuento Y que bueno Pues para que veáis Que soy un pringao Y que tenéis que mirar Siempre las direcciones Comprobar las direcciones Las tarjetas de crédito Que luego Compras una camiseta Con la tarjeta de tu madre Y se enfada También me ha pasado El caso Que equipación del City Que no tiene más Pero bueno Tiene una historia Que pues nunca la voy a contar En un vídeo Y está graciosa Así que bueno Vamos con la última Otra equipación Que mira que Tampoco es de mis favoritas Pero le da de caña al canal O sea Me la he puesto La he sacado en vídeos Tenéis la review por el canal La he metido también Por el jugador Ben Arfa En otro vídeo que he hecho O sea esta equipación Ha salido más en el canal que yo Y así que ya la conoceréis Equipación del Valladolid Adidas Con el catalogazo Maya Adidas Team Líneas aquí Naranjas Con el cuello en rojo BTS en rojo Todavía no entiendo ¿Por qué no hicieron rojo y rojo O naranja y naranja? No lo sé Yo no sé si es que vino mal Sinceramente Pero es que me parece Que he revisado las del Valladolid Oficiales Y son también así El escudo monocromático Me encanta No tiene publicidad Y lo agradezco muchísimo Y luego bueno Pues la review lo vais a ver Que tiene algún detalle Por aquí abajo Que mola un montón Y de Ben Arfa Que está bastante bien Y nada pues Hasta aquí este vídeo Y nada como digo Hasta aquí este vídeo Hasta aquí las equipaciones Es verdad que la primera equipación Del Valladolid También es monada Pero la considero más blanca O bueno Alguna serie que hagamos Que se llame Mis camisetas a rayas O rayadas No sé La meteré ahí El caso es que Estas son mis equipaciones De color morado Que ya sabéis Que es mi color favorito Y me gustaría que me dijeras Que camisetas de color morado Tienes tú Porque la verdad es que Tengo muchísima intriga El color morado Es mi color favorito Y siempre estoy buscando equipos Como el Toulouse O como no sé Guadalajara Jaén aquí en España Que vistan de morado Para comprarme sus camisetas Ya que me encantan Entonces como digo Dime tú que camisetas tienes De color morado en tu colección Para que yo les eche un vistazo Las busque Y si me gustan Me las compre Y la verdad es que Te lo agradecería un montón También te agradecería un montón Que dejeses un like Si no lo has dejado Y que te suscribieses aquí A mi izquierda Para no perderte ningún vídeo Porque la verdad es que Le estamos dando mucha caña al canal Y todo el apoyo que le deis De verdad que parece una tontería Pero cuando todos los youtubers Solo decimos Es porque de verdad Nos hace falta Nos viene muy bien Y nos hace motivarnos un montón Desde luego a mí Desde luego que sí También puedes seguir aquí En mi Instagram Que esto es secundario Así que no te voy a dar más el coñazo Responde a la pregunta Que te he dejado Vale al principio del vídeo Y sin más Pues nos vamos a ver mañana En un nuevo vídeo ¿No? Venga chicos Adiós